Chile, atención 50 hits tropicales enganchados y remixados por los DJs número 1 de Chile DJs en acción ¿Estás listo? Ráfaga, Red, La Cumbia, Mister Gato DJs en acción Antonio Ríos, Organización X, Gilda, Green, Adrián y Los Dados Negros DJs en acción Con la movida tropical totalmente remixada, bailable 100% DJs en acción DJs en acción, ya está la venta en tu disquería favorita DJs en acción LIDER MUSIC